Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a comentar un artículo muy interesante publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica que lleva como título el éxodo, ficción o realidad y se discuten algunos aspectos, una evidencia que se ha encontrado por los arqueólogos evidencia que podría corroborar la existencia o el relato del éxodo tal y como aparece en la Torah, en la Biblia y realmente hay diferentes debates por parte de los investigadores el hecho es que diferentes arqueólogos bíblicos, eruditos, tienen una polémica en cuanto a los aspectos de este éxodo de Israel de Egipto y muchos de ellos están de acuerdo en que el éxodo ocurrió de alguna forma o de otra aunque hay debate acerca de cómo ocurrió, el hecho de que muchos están de acuerdo de que sí pudo haber ocurrido ahora la pregunta es, ¿cuándo ocurrió? pero ese es el punto importante, ¿en qué momento de la historia y específicamente podríamos trazar o partir desde este momento en que ocurre para entonces poder buscar en los hallazgos, en la arqueología en los periodos específicos del antiguo Egipto para poder desentrañar todo este misterio? aunque hay mucho debate, la mayoría de los investigadores están como en dos campos unos dicen que el éxodo ocurrió en el siglo XV antes de nuestra era y otros dicen que el éxodo ocurriría en el siglo XIII antes de nuestra era entonces el hecho es que hay diferentes investigaciones que de ambos lados presentan pruebas para apoyar sus conclusiones en este caso pero el asunto es que todavía no se acaba de resolver este misterio o este acertijo muy interesante es que el artículo menciona que realmente se ha encontrado una serie de textos egipcios se han encontrado artefactos, se han encontrado sitios arqueológicos que parecen demostrar la veracidad del relato del éxodo tal y como aparece en la Torah, en la Biblia y memorias que hasta el siglo XIII antes de nuestra era de hecho, por ejemplo, en el texto de la Torah del Éxodo se habla de este relato que se corresponde con nombres específicos del antiguo Egipto por ejemplo, encontramos en el texto del libro del Éxodo que se mencionan nombres específicos como por ejemplo las ciudades de, en este caso, de abastecimiento como Pitón y Ramsés y también se habla, por supuesto, de cómo después de 10 plagas Israel se marcha de Egipto, casi que los egipcios los echan que se acaben de marchar y cruzan famosamente lo que se llama Yamsuf Yamsuf es lo que traducen en castellano como el Mar Rojo y también lo traducen como el Mar de los Juncos de hecho, el Mar de los Juncos sería una traducción más exacta que Mar Rojo pero muy interesante es que los investigadores, los arqueólogos dicen que estos nombres, Pitón, Ramsés, Yamsuf corresponden con nombres de lugares en Egipto que en la fuente egipcia aparecen como Pit-Ramsés, Pit-Atum y Pit-Zuf estos nombres de lugares aparecen en textos egipcios solamente durante el período de la dinastía de Ramsés o los Ramesidas, como se le llama donde vieron diferentes personajes que gobernaron bajo este nombre es cierto que se habla por supuesto del Ramsés el Grande el gran faraón y muchos creen incluso que Ramsés el Grande fue el faraón que estaban gobernando cuando Moisés y todo Israel sale de Egipto pero los investigadores con cautela sitúan aquí en este caso la dinastía, este período ramesida si podríamos llamarlo así por tanto el nombre Pi-Ramsés se dice que dejó de utilizarse en Egipto hacia el tercer período intermedio que comenzó hacia el año 1085 antes de nuestra era aproximadamente y de hecho no volvió a ser usado este nombre hasta mucho tiempo más tarde por tanto estos nombres que aparecen en el texto bíblico demuestran que en la memoria de los autores bíblicos precisamente está esta memoria de acontecimientos que van antes del tercer período intermedio en Egipto por tanto el texto bíblico parece corresponderse en este caso con la evidencia arqueológica que tenemos del siglo III de este período ramesida que porque es el único momento repito en toda esta historia en que aparecen estos nombres Pi-Ramsés, Pi-Atom y Pi-Tzuf que se traduce como Mar Rojo o Mar de los Juncos y que todos son utilizados juntamente en ese período específicamente y no en ningún otro por tanto es muy interesante la correspondencia otra vez con el relato bíblico ahora, también se ha encontrado una casa por ejemplo hacia el oeste de Tebas en un momento Tebas fue la capital del imperio egipcio y se nos dice que allí se ha encontrado precisamente una casa que va hasta el siglo XIII antes de nuestra era donde se piensa que fue que ocurrió el éxodo por parte de algunos arqueólogos y unas investigaciones por estos arqueólogos de la Universidad de Chicago se encontró precisamente estos templos mortuarios de Haya y Horenhev que fueron los últimos faraones de la dinastía XVIII que tenían su capital en Tebas este templo fue primeramente construido por Haya en el siglo XIV antes de nuestra era pero Horenhev que fue el que le quita el poder más tarde expandió el templo y se convierte en faraón y gobernó hasta final desde el final de la dinastía XIV hasta principios de la dinastía XIII y Horenhev lo que hizo fue que con un cincel como dicen borró los nombres el nombre de Haya donde quiera que aparecía en el templo y puso su nombre allí más tarde durante el período de Ramsés IV en el siglo XII el templo este de Haya y Horenhev fue destruido durante estas excavaciones este equipo de la Universidad de Chicago descubrió una casa que al parecer pertenecía a los trabajadores que fueron encargados con la tarea de destruir este templo y cuando se examinaron esta casa se dieron cuenta los investigadores de que las características de esta casa en Egipto eran las mismas características que encontramos de las casas israelitas durante la Edad del Hierro una casa de cuatro cuartos con todas las demás características igual por tanto esto plantea una serie de cuestiones para los investigadores porque vemos que esta casa fue construida al parecer con de arbusto o de zarza, etc. con barro también y entonces vemos que lo interesante es que ya menciono es algo característico de las casas israelitas que estaban en construcción en la tierra de Canaán en aquella época y por tanto se considera que este tipo de casas son étnicas y puramente de Canaán y de Israel y las encontramos en Egipto al mismo tiempo entonces aquí hay una cuestión esta casa que se encuentra en Egipto estamos hablando que pertenecía a un grupo primario de donde de israelitas que se quedaron tal vez en Egipto y continuaron allí o es una casa de un grupo de personas que estaban conectadas cercamente con el pueblo de Israel son otras interrogantes el hecho es que hay similitudes y que puede corroborar que allí en este caso la existencia de estas personas o la existencia de Israel dentro de Egipto por aquel periodo que luego va a concluir con el éxodo otra evidencia que se ha encontrado es realmente una evidencia del tercer periodo intermedio se trata de una inscripción en un papiro que habla de se menciona un nombre semítico con las letras BRKT serían en castellano las letras equivalentes y que se refieren a los lagos de Pitom las fuentes egipcias utilizan este nombre semítico los lagos de Pitom en vez de utilizar el nombre egipcio original para referirse a este sitio por tanto esto nos deja ver de que allí tuvo que haber vivido una población semítica de personas semitas en esta región tienen que haber vivido allí por tiempo suficiente o sea por mucho tiempo para que con el paso del tiempo se comenzara a utilizar el nombre que ellos le daban al lugar en vez del nombre original en egipcio por tanto nos deja ver otra vez la presencia de estas personas en aquel lugar que otra vez se puede corresponder con los israelitas ahora no estamos diciendo esto categóricamente pero sí está apuntando precisamente ese hecho de que es muy probable ahora otra fuente de evidencia que se ha encontrado es el texto bíblico en sí mismo porque el texto bíblico en sí los arqueólogos pueden extraer muchísima fuente muchísima información valiosa y que se corrobora específicamente con la arqueología porque todo este relato donde se habla de unas personas que fueron humilladas como esclavos elementos de cómo luchan por la libertad etcétera son aspectos históricamente creíbles porque normalmente encontramos historias de pueblos que son victoriosos y nunca se cuentan los aspectos negativos que le han sucedido pero cuando el texto narra estos acontecimientos hay razones de peso para que los arqueólogos lo tomen en serio por tanto aunque los arqueólogos en sí no pueden probar cada detalle específicamente del texto sí pueden encontrar muchas similitudes con la realidad y probar algunos aspectos que se mencionan en el texto del éxodo por tanto la cuestión de si el éxodo es ficción o realidad se trata más bien de cuándo ocurrió realmente el éxodo hay diferentes evidencias que han aparecido que iluminan realmente y que aportan luz detalles sobre el éxodo sobre la presencia de un pueblo semita en Egipto que los arqueólogos mucho identifican con Israel y que más posible incluso con otros pueblos similares otros pueblos semitas de la región por tanto es interesante que la arqueología está de acuerdo con el relato bíblico en otros aspectos no está de acuerdo por ejemplo en los aspectos que tienen que ver ya con cosas sobrenaturales que van por encima de la naturaleza los arqueólogos lógicamente ahí no entran a debatir porque solamente se basan en lo que encuentran la evidencia física pero sí en muchos aspectos son capaces de comprobar y de corroborar los textos que se presentan por ejemplo encontremos también incluso una estela como se le llama una especie de inscripción en piedra que se le llama la estela de Mernetab que es del siglo 13 precisamente la época del éxito aproximadamente del año 1219 antes de nuestra era y se habla allí en esta estela egipcia de un grupo de personas llamado Israel y se habla de cómo este faraón Mernetab conmemora su victoria militar sobre donde él proclama y dice Ashkelon ha sido tomada Gaza es capturada Yenoam ya no existe Israel ha sido desolado y su raíz o su simiente ya no es más es interesante que en esta estela o esta inscripción en piedra cuando se habla de Ashkelon y Genoam viene de un jeroglífico que continúa que hace referencia a lugares o ciudades pero cuando se utiliza el nombre Israel hay un jeroglífico que continúa y hace referencia a personas a un pueblo por lo tanto es muy pero muy interesante este descubrimiento hay una serie de evidencias que algunos traen a colación pero el hecho es de que todas las historias del éxodo específicamente con la Pascua Judía Pesaj acercándose muy pronto pues realmente todavía despierta la curiosidad de los investigadores los eruditos los académicos y por supuesto para las personas para el pueblo judío tiene una significancia importante y para otros pueblos cristianos incluso los musulmanes entre otros también corroboran a mí quiero decir que estos relatos del éxodo también tienen una gran significancia hasta aquí con este podcast gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro